Las estrategias conmigo no van Soy corazón y puro sentimiento Tú eres mi fuego, mi guerra y mi paz Pero tu corazón está en suspenso Estoy aquí Si tú te quedas, yo reto a la distancia Soy para ti Cada segundo, tus besos me hacen falta Despréndete del temor Ven y abrázame, entrega que al amor Sin pensar, siente y rompe el silencio Siente y rompe el silencio Soy el sosiego de tu libertad Ese cometa que te lleva al cielo Tu alma dice que soy tu mitad Tu mente va frenando sentimientos No busques más No tengas miedo y agárrate a mi cuerpo Lo que sentimos No dejes irlo, podría ser eterno Despréndete del temor Ven y abrázame, entrega que al amor Sin pensar, siente y rompe el silencio Siente y rompe el silencio No te detengas Porque el tiempo se va Solo en tus brazos puede ser eterno Déjame amarte hasta el final Y ser tu lluvia en medio del desierto Despréndete del temor Ven y abrázame, entrega que al amor Sin pensar, siente y rompe el silencio Despréndete del temor Ven y abrázame, entrega que al amor Sin pensar, siente y rompe el silencio Siente y rompe el silencio Siente y rompe el silencio Siente y rompe el silencio